¿Sabías que en Legoland también hay un parque de agua? Quédate a ver este video y te lo muestro. Legoland se encuentra en Winter Haven, bien cerquita de Kissimmee y Orlando. Y este es el lugar perfecto para atraer a tus hijos a un parque de diversiones y también un water park. Lo que me gusta de Legoland es que puedes encontrar las dos atracciones en el mismo lugar. Allí al fondo puedes ver los deslizaderos para los niños. Esta es el área de la piscina y también tienes aquí un lugar para poder comprar, de comer y de tomar. Aquí puedes ver el área de la piscina que es muy grande y también tienen Legos por todos lados para que tus hijos puedan ser creativos y puedan jugar en la piscina. Al fondo puedes ver las atracciones para los niños más grandes y esta piscina es como para niños más pequeños. También tienen esta área donde tus hijos pueden venir a armar y crear una embarcación de Lego para competir con otros niños. Cuando ya tienes lista tu embarcación, te vienes a este extremo y aquí puedes dejar ir tu arco y después esperar que tu embarcación llegue primero a la meta, como puedes ver aquí. La verdad que a los niños les gusta bastante este tipo de actividades. Sé que se están preguntando cuánto cuesta venir a Legoland y en pantalla le voy a poner los precios. Tengan presente que los precios pueden cambiar, depende de la temporada y a los parques que quieras tener acceso. Porque tienes que saber que para poder ir al parque de agua, tienes que comprar un boleto regular como que vas para el parque de diversiones y agregar el waterpark por un costo adicional. De igual manera, si quieres ir al área de Peppa Pig, también tienes que agregarlo por un monto adicional. En resumidas cuentas, tienes que pagar un boleto normal si quieres agregar el waterpark y el área de Peppa Pig. Aquí estoy yo que me dejé convencer de mi hija para subirme a este ride y como pueden ver, aquí estoy dándolo todo. Me dio un poco de miedo, pero lo hice porque uno por los hijos hace lo que sea. También me gustó la vista porque desde acá arriba puedes ver las otras atracciones, como pueden ver esa montaña rusa ahí. Y el área de Lego Movie World. Ahora les voy a mostrar estas embarcaciones que también son de Lego. Como pueden ver, son embarcaciones que van muy lento por la seguridad de los niños. Aquí yo lo puse en cámara rápida, pero no es que van rápido, es simplemente que el video está en cámara rápida. Aquí voy yo con mi hijo a disfrutar este paseo y la verdad es que nos divertimos mucho. Es una experiencia muy bonita. Aquí iba él manejando, pero le tuve que ayudar porque andábamos chocando con las demás personas. Como pueden ver ahí, los otros niños también andan divirtiéndose mucho y la pasamos muy, muy bien. Aquí hay otra atracción que es como lanchas rápidas en arriba del agua, pero están atadas a una plataforma. Ahí no me quedó tiempo de subirme, pero se los muestro para que puedan ver otras cosas que pueden encontrar aquí en Legoland. Aquí vamos a subirnos a un ride que es en 3D. Te dan unas gafas en tercera dimensión para que puedas ver lo que se va a ver en las pantallas digitales. Y ahí te subes al ride que es como un tren y después van pasando por las pantallas digitales. Y lo divertido es que tú puedes irle disparando como que estuvieras adentro de un videojuego. Bueno amigos, espero les haya gustado este video. Si es así, regálame un like, sígueme para ver más contenido como este y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.